Música Qué sueño más lindo, anoche he tenido, me acosté pensando, en lo que te hablé, en mi sueño anoche, te vi voluntuosa, te visto preciosa, como una deidad. Qué sueño más lindo, anoche he tenido, pero al despertarme, fue triste y fatal. Soñar, como te he soñado, muy cerca a mi lado. Soñar, como te he soñado, muy cerca a mi lado. Soñar, como te he soñado, así yo quisiera soñar. Soñar, así yo debiera, pero si soñara las cosas más lindas, que soñé contigo, fue la realidad. Soñar. Soñar, como te he soñado, muy cerca a mi lado. Soñar, como te he soñado, muy cerca a mi lado. Soñar, como te he soñado, muy cerca a mi lado. Soñar, como te he soñado, muy cerca a mi lado. Soñar, como te he soñado, muy cerca a mi lado. Gracias por ver el video.